¡Hola! ¿Qué tal cuantos del K-Pop? El día de hoy por fin vamos a reaccionar al tan esperado el comeback de los strikies que por cuestiones ajenas se nos pasó pero pues ya vamos a reaccionar al comeback de los strikies ¿Estás lista chica? Desde hace como 24 horas que lo quiero ver Es que yo me enfermé, estuve un poco indispuesto ¡Ya dale! Pero vamos a darle 1, 2, 3 Es como una tortuga Es como un peluche, ¿no? ¡Ay no! ¡Qué bonito! ¡Ah, pues de color! Ok, son peluches de acuerdo ¡Ay, peli! ¿Qué? ¡Qué precioso sería un peli! ¡Qué galán! ¿Habrá policías así? Policías en crop top ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Eh! ¡Eh! Qué lindo Lindo warándolo ¡Todo! Ya es mejor que se quite eso ¡ abra! ¡Oh! ¡Bien! ¡Yan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayy, mi chanbin Ayy, mi chanbin Ayy, mi chanbin Ayy, mi chanbin ¡Suscríbete! ¡También enamorado! ¡YONGIN! Sí! ¡Sung-ning-centro! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció, Betita? ¡Ay, obvio van a vender esos corazones, ¿verdad? ¡Claro! ¡Llevan a ver! ¡Llevan a ver! ¡Ay, me gustó mucho! ¡Qué bonita canción! Un poco tóxica. Te quiero ser el único. Pero bueno, está bien. Me gusta el ritmo, el video. Todos se ven increíbles. Un estilo un poco diferente a lo que veníamos viendo de Streak Kids. Algo más, obviamente, con un concepto más de enamorado y así. Pero me gusta, me gusta mucho como que este concepto de dualidad. El tema de policiaco. El tema de que la policía va sobre los tóxicos y cosas así. Está bastante chido. El ritmo de la canción es muy como en un rollercoaster. Vas para abajo, luego subes, vas para abajo, luego subes. Característico de Streak Kids. Y obviamente, pues, quiero decir, todos ellos se ven impecables. En lo personal, mucho color que yo creo que te puede gustar mucho. Mucho rosa. Mucho morado. Mucho color pastel. Entonces, definitivamente es un buen video musical. No es mi favorito en lo personal, pero es un muy buen video musical. ¿Algo más que quieras agregar? Los amo. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la video reacción. Si les gustó, no olviden dejar aquí sus comentarios. Dejen su like. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones. Y nos vemos para la próxima. Bye.